No te das cuenta, muchos rollos de institutos, muchos rollos de libros, pero aquí planes de pibio y de boda, ninguno. Siempre estás con lo mismo, nada más que quieres que me case. ¿Y tú desde cuándo eres bollera? Joder, Carmen. Hija, pero no te enfades, es que tengo curiosidad. Eres la primera torticera que conozco. Prefiero que se me vaya con un gitano que a nadie le dé mala vida, pero que se me vaya con un buen palo. Yo lo único que le puedo decir es que mi hija, la Carmen, desde que ha nacido hasta ahora, no ha salido a la puerta a la calle sin que ayer la acompañara. ¿Tú quieres pedirte con su hijo? Yo sí quiero, pero si tú quieres, papá. Pues dicho y hecho. Y tenemos que ser amigas. Pero escúchame, que solo amigas, ¿eh? Y ya está, no te confundas. Mírame, Dami. Que aquí la que se está confundiendo eres tú. Vienes a lo más bello de esta vida. Vienes como un jardín lleno de flores. Vienes como la luna que ilumina. Lo que tienes que hacer es cuidarme a mí y a los hijos que tengamos. ¿Estamos? Si tú nunca te has besado con ninguna chica, ¿cómo sabes que te gustan? ¿Y tú? Si nunca te has besado con una chica, ¿cómo sabes que no te gustan? Que guapa está esa novia, yole, yole, yole. Que guapa está esa novia, yole, yole, yole. ¡Papá! ¡Papá está esa novia, yole, 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 yole. ¡Papá está esa novia, yole, yole!